¿Viene el medio de Vinaldo o no? Sí, 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 sí. ¿Y ya saben qué lo va a destinar? No, por ahora no. No tengo ganas de gastar mucho. ¿Todavía no ha pensado? No, no, no. Así que por los próximos días, ¿pero algún destino va a tener? ¿Sí o no? ¿O lo ahorra? No pienso ahorrar porque está muy difícil la cosa. Está el cronograma para después de fin de mes, del 1 al 7 más o menos. Bueno, ¿ya saben en qué lo va a destinar o no? Y no, no, la verdad es que todavía no tengo idea. No tengo idea. Veremos. No, todavía no tengo planes. Seguramente para arreglar la casa que tengo varias cosas que arreglar. Así que bueno, ese es un buen destino y lleva bastante dinero también. Es un buen destino y lleva bastante dinero. Sí, un poquito que aprovechar a comprar. Bueno, ya vio precios, ya sabe por dónde va a destinar. No, estoy mirando a ver qué. ¿Y cómo están los precios? Más o menos. Un poquito... Bueno, como todo, quizá un poquito... Todo sube. Sí. Bueno, entonces ya saben más o menos para dónde van a caminar el tema del medio de Naldo. Más o menos estoy mirando porque hay muchas zapatillas lindas, pero no sé. Hay que decidirse, pero también tienen que cerrar el tema del precio. Sí, eso. Sí, eso. Gracias.